Música Yo soy Armando Gutiérrez Chávez soy de los afectados de aquí de las empresas de aquí de los puentes de la obra de Zornay de la obra de de la constructora Zornay constructora Zaro Infraestructura nos deben 9 millones 300 mil pesos es por eso que estamos aquí parados es un monto de 10 empresas que estamos aquí trabajando y son las que nos deben el dinero desde marzo está conocimiento la Secretaría de Comunicación de Transporte que nos deben es adeudo ahora lo argumentan que este es un problema de particulares cuando nosotros creemos que no es de particulares porque la misma Secretaría nos pidió de favor que reanudáramos los trabajos hoy en día no se ha podido liquidar estos adeudos y se ha ido incrementando empresas que no estaban dentro de esta problemática de adeudos es por eso que se ha ido incrementando el monto, monto, monto y va ahorita la cantidad de 9 millones 600 mil pesos que estaba la gobernación le estamos pidiendo una cita con el licenciado Florentino Coaya que es el delegado de de gobernación del plan Michoacán entonces le estamos pidiendo una una antesala con él que nos dé una entrevista si nos da chance de platicar con él y decirle la problemática y llevarle ahora sí todos los documentos de que nos debe efectivamente esta empresa mira estamos bloqueando ahorita de las 9 y media de la mañana a 4 y media de la tarde ¿por qué a las 9 de la mañana? porque no queremos afectar a la ciudadanía a la chaviza que van a la escuela a llevar a estudiantes a los señores que van a trabajar a las empresas pero mañana vamos a empezar a tomar otras represalias las cuales son vamos a empezar a tomar laterales dándole intervalos para que a ver si así las autoridades nos hagan caso porque era un compromiso con la Secretaría acabar esta obra creo que nosotros cumplimos en acabarla y pues ellos no nos pagan la Secretaría la Secretaría la Secretaría Gracias por ver el video.